¿Qué es el Consejo de Ministros? Queridos peruanos, hoy, primero de enero del 2019, me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes ante el anuncio realizado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, quien sorpresivamente removió de su puesto a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes se encontraban a cargo de las investigaciones de los emblemáticos casos de corrupción en el Perú. La fecha y horario elegidos para esa conferencia de prensa deja clara la intención que un acto de semejante impacto pase lo más inadvertido posible, en momentos en que las familias estaban preparándose para recibir el año nuevo. Nos preocupa seriamente el proceder del fiscal de la Nación. Su decisión obstaculiza y pone en riesgo el proceso de investigación ya iniciado, debilitando enormemente la lucha contra la corrupción que viene realizando nuestro gobierno. Con este accionar, el fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto. Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Por ello, en el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy, en sesión de Consejo de Ministros Extraordinario, se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto, como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupción. solicitamos que el Congreso considere este proyecto de ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legislatura extraordinaria. Exhorto al Congreso a tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere, para no tener que llegar a una cuestión de confianza, ya que la lucha contra la corrupción representa el eje número uno de la política general de gobierno, que está establecida por el Decreto Supremo 056-2018 de la PSPCM. Asimismo, el día de mañana, el Ministro de Justicia presentará una exhortación sobre las actuaciones del Fiscal de la Nación, fundado en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052. Nosotros no sólo proclamamos la lucha anticorrupción, la practicamos, y es uno de los cinco ejes de nuestra política general de gobierno. Como afirmé hace un tiempo, no nos van a doblegar, no van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción. Usaremos todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotarla. Corresponde que todos los poderes del Estado hagan lo mismo y que prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés. Hoy, más que nunca, necesitamos de una ciudadanía vigilante y comprometida con nuestro país. Tengo la convicción que si permanecemos unidos y actuamos juntos por el bien del Perú, saldremos ganadores en esta lucha. El 2019, que hoy iniciamos, será un año de grandes retos y a la vez de esperanza y oportunidades para que más peruanos y peruanas se unan a esta lucha para construir un país justo que merecemos y queremos para nuestros hijos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.